¿Qué es la parroquia Concepción? La carrera 22, la calle 48 es una de las calles más deterioradas de la parroquia Concepción que tenía muchos años esperando este asfaltado. Algunos vecinos me dicen que aproximadamente 30 años tenían que no se le hacía un cariñito a la calle 48. Nosotros estamos cubriendo todo este sector, asfaltando, reasfaltando, no solamente la calle 48 sino la carrera 22. Hay un sector que todavía no lo hemos podido asfaltar porque todavía tiene problemas de filtraciones de agua y mientras Hidrolara no resuelva el problema nosotros no podemos asfaltar. A pesar de la crisis económica, de la inflación que ha golpeado duramente la gestión, porque el año pasado, como lo he venido manifestando públicamente, logramos colocar con 300 millones de boliares aproximadamente 42.000 toneladas de asfalto. Este año, con 687 millones de boliares, vamos a colocar 32.000 toneladas de asfalto. Quiere decir que hay una reducción de las metas físicas que nos hemos propuesto. Sin embargo, seguimos trabajando todos los días. Para nosotros no hay día donde no estemos trabajando porque creemos que la única opción que tiene este país de salir adelante es con trabajo, con esfuerzo y dedicación y la alcaldía no para de trabajar a pesar de todas las dificultades económicas que tenemos.